Niña que tanta gente la di, en el patio de su rancho acomodado, tan que guapo, muy guapo me sentí, no pude hablar y me quedé tentando. Estaba como nunca la he visto, vestido y bienito de zaraza, con el pelo y el brazo de los hombros, era una virgen que encontré en la casa, ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó el escogio que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó teniendo, en el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo, que nacen de la noche a la mañana. ¡Gracias!